Hola chicas y chicos, bienvenidos al video del día de hoy Estoy aquí afuera de la escuelita de Evan Vengo a recogerlo porque ahorita mismo ya nos vamos para Lake Tahoe ¿Se acuerdan de que les había comentado en el video pasado? De que el día de hoy íbamos a ir para Lake Tahoe porque Ya una vez que el incendio se terminó Ahora hay que ir a ver qué pasó con la casa Entonces, ahorita van a hacer las 1 Y ya Evan está por salir Ahorita tengo una alergia que no se imaginan Ando los ojos este Que se me cierran Y me andan goteando, la nariz me anda goteando Pero ya ¿Cómo se llama? Ya me tomé un benadryl, una pastillita Y espero que no me des sueño Porque la verdad es que no me gusta tener sueño Mientras voy viajando Me gusta ir hablando, locuras con Rick Riendonos de todo Entonces, ojalá que no me des sueño Me tomé una Por lo general me tomo dos Pero esta vez me tomé una Entonces espero que no me des sueño Porque no me quiero dormir Y pues, y espero que se me quite la alergia también Y entonces vamos a irnos Este, ya solo recojo a Evan Me voy para mi casa Y luego de ahí salimos Y vamos a ver qué ha pasado Qué pasó Si se quemó, si no se quemó Si se quemó parcialmente O en el caso de que no se haya quemado Totalmente Pero va a haber un cochinero Porque toda la ceniza Haber quedado encima de la casa Ok, ya me voy a traer a Evan Ya, ya están saliendo los niños Buenos días Como pueden ver La cabaña no se incendió Pero ya les voy a contar Qué fue lo que pasó Porque nosotros pensamos De que la cabaña se había incendiado Y era porque En el mapa En el mapa que estaban compartiendo Las autoridades Decía de que todo esto Se había quemado Pero pues no, no No hubo daño de incendio De hecho creí que la casa Iba a estar repleta de ceniza Pero no, tampoco fue así Y a los alrededores Se pueden ver Que los pinos están bien Se pueden ver Que los pinos están bien Creo que se quemó Al otro lado de Esa autopista Que ven allá Ahí creo que sí se quemó Pero lo que fue acá Lo que fue acá Pues gracias a Dios No sufrió ningún Ninguna pérdida De Pérdidas materiales No hubieron pérdidas materiales Nada más que está sucio Hay que limpiar Y pues ahorita Vamos a desayunar Vamos a desayunar Vamos a ver qué hacemos Y pues yo Está siendo frío Tengo que andar puesta Estas botas Porque ahora sí Ahora sí está frío La vez pasada que venimos No estaba tan fría Entonces Esto y vamos a dejar lavadas Las Los cobre camas Y todo eso Hay que dejarlo lavado Mira que pasé fatal Con mis alergias Ya me estoy sintiendo mejor Pero lo que fue ayer y antier Uy fatal De las alergias Horrible Por eso ando la cara Como inflamada Porque cuando me dan alergia Y retengo líquido En la cara Se me ponen Los labios más hinchados De lo que están Se me ponen Los párpados De los ojos Se me ponen más hinchados Pero ahorita que me levante Y empiezo a hacer cosas Y empiezo Voy a buscar Qué hacer de desayuno Voy a hacerme un cafecito Y voy a empezar a lavar Todo esto Porque nos vamos a ir hoy Y van a ver Que se me va a desinflamar La cara Bien rápido Cuando ya empiezo A hacer cosas Así que A lavar esto Y el piso Estamos lavando toallas Estamos lavando toallas En la lavadora Pero pues ya Eso es lo último Y ya estamos listos Para irnos Limpie también acá afuera Estaba lleno de De las hojitas De los pinos Que cuando se secan Se caen Entonces pues eso Hay que Limpiarlo De hecho Tienes que limpiar Todo alrededor De tu casa Pero como viene La temporada de nieve Estos días Que nos quedamos acá No nevó Pero Ya se está acercando La temporada de nieve Entonces Pues No es necesario No es necesario Recoger Las hojas De los pinos No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Estoy de regreso al mismo punto Estoy acá afuera esperando que Evan salga de la escuela Venimos de Lake Tajo ayer en la noche Y como pudieron ver las imágenes anteriores Bueno, llegamos a la casa La casa está intacta Los alrededores también El incendio no llegó exactamente a la casa Ni a las casas vecinas Pero sí, se podía ver Como que les digo Como a media milla, más o menos El fuego había arrasado con algunas cabañas Y habían muchos pinos Que el incendio los dejó Pero así como un palito quemado Los pinos estaban súper, súper calcinados Habían muchas cabañas que se habían desaparecido Básicamente se quemaron las cabañas Y lo único que quedó fue las chimeneas Ustedes saben que las chimeneas son hechas de concreto De ladrillo, de concreto Entonces lo único que quedó ahí parado Fueron las chimeneas de ahí No había nada Todas las casas estaban Bueno, las que se quemaron Eso ya iba casi como el camino Ya cuando nos íbamos viniendo de regreso Había muchas áreas Había muchas áreas que se había quemado Como les digo Pensábamos que se había quemado Porque en el mapa que estaban Este, transmitiendo Online O sea, cuando hay un incendio En cualquier parte Bueno, así es aquí en California No sé qué No sé cómo será en otro lado Aquí cuando hay un incendio Hay un mapa Que las autoridades Que las autoridades ponen De manera pública En internet Entonces Rick Todos los días Estaba chequeando ese mapa Para ver qué tan cerca Estaba el incendio de la casa Y pues siempre me decía Rick Que el incendio ya viene cerca Está cerca de la casa Está cerca de la casa Lo más seguro es que se va a quemar Se llamó a la aseguranza Para ver Este Para aserciorarnos De que todos los papeles Estaban en reglas De la aseguranza Y pues cuál era el siguiente paso Para hacer Porque en ese momento Pensamos que la cabaña Se iba a quemar Entonces todo pues Planeando todo Ahora uno siempre La cosa no había sucedido Pero nosotros Estábamos pensando De que sí ¿Por qué no? Y estábamos basando Con los mapas Del fuego Caldor Caldor Creo que se llama Caldor Bueno, la cosa es que El mapa salía Que el fuego Había pasado Exactamente en la calle Donde estaba la casa Por eso fue que nosotros Pensamos de que La casa se había quemado Y pues la casa Es de madera O sea, imagínense La madera agarra fuego rápido Y es madera viejita Era para que se hubiese quemado Totalmente Si acaso el fuego Hubiese llegado Pero eso sí Afuera estaba sucio Adentro de la casa No había ceniza Estaba como sucio De polvo Porque había pasado Mucho tiempo Sin habitar la casa En la parte de afuera Había bastante ceniza Y habían pedazos De madera quemado Parece que el viento Se traía la ceniza Y con la ceniza Se traía también Pedazos de A lo mejor pedazos de pinos O pedazos de madera Quemado Así se miraba como carbón Aparte de lo que es el patio Donde está Tenemos un corredor Ahí estaba lleno De cosas quemadas Así que voy a recoger Alemán Ya salió Ahorita seguimos platicando En esta temporada del año Se me pone el cabello Súper graso Súper, súper, súper Súper grasoso Creo que me lo tengo Que ir a lavar hoy Y a mí no me gusta Estarme lavando el pelo Constantemente Porque se me quiebra Se me quiebra el cabello Siempre tengo que Yo tengo el shampoo En seco Que es como un talco Que se le pone aquí En spray Pero eso a veces No me ayuda en nada Así que vámonos Voy a lavar el carro Y luego nos vamos A la casa Estoy muriendo de hambre Chicas Y yo estoy pues Haciendo la lucha Para hacer mis ayunos Porque quiero que El vestido de mi Va a quedar bien Este carro está Súper sucio No sé si era por Por la ceniza Que estaba A lo mejor En el aire Pero vino Súper sucio La camioneta Después que fuimos A Lake Tahoe Y huele rico Huele bien rico Había visto yo Estas Lamparitas En Amazon Y siempre me las había querido comprar Ok Aquí se encienden Y es que se apagan Porque tengo la luz Del celular Pero Estas Lámparas Son Solar Aquí está El El panel solar Que traen ellas Que es bien chiquito Y yo tenía rato De que las quería comprar Y me atreví a comprármelas Y la verdad Que me gustaron mucho Me gusta Voy a quitarle la luz Al teléfono Para que puedan ver Cómo se ve En lo oscuro Ok Ahora aquí Estamos Totalmente Oscuro Ya está oscureciendo Va Bueno Van a ser Las 7 De un punto A la noche Y ya se está Oscureciendo Y estas Lamparitas Como les estaba contando Me gustaron bastante Y se alumbra Me gustan Siempre pongo Una por aquí La otra La dejo por acá Y ahí está No sé cuántas horas Durarán La luz Pero Yo me voy a acostar A dormir Y todavía La luz Sigue encendida Y en la mañana Yo recibo Todo el sol Porque el sol Sale de aquel Costado Entonces Todo el sol Recarga las baterías De las lamparitas Estas Y afuera Les cuento Que tenemos Una decoración De Halloween Porque como Saben que La La temporada Del año Favorita De Evan Es Halloween De hecho Compré unas luces Así como esas Para ponerlas En la entrada Ahorita se las voy a mostrar Entonces pues El papá Lo que hizo Fue comprarle Muchos inflables De esos Este Fantasmas Inflables Ahorita se los voy a mostrar Ahorita que Se ponga más oscuro Para que puedan Ver mejor Adentro No adentro Afuera de la casa Tenemos esas decoraciones Pero Miren que chula Mi lámpara Me encantó Así como para sentarme La verdad Casi no me siento aquí Porque Bueno Últimamente Porque está haciendo frío Bueno Muchas veces Porque estoy ocupada Pero Este Aquí está Aquí está Como bien romántico Sentarse Aquí con Con un Cafecito Con una Botella de vino O de tequila Oh y de hecho Vienen juntas Una es más grande Que la otra Vienen Es un paquete De dos Bueno Aquí estoy afuera Les voy a mostrar Un poquito De lo que se vea Con la luz De las lucecitas Estas Y aquí tenemos Este fantasmita Y este arbolito Ya les voy a enseñar Hace ruido Hace ruidos De miedo Ahí está Y honestamente Decoramos Porque A Evan Le encanta Halloween Pero Si fuese Por nosotros No creo Bueno pues Aquí tenemos Estos Inflables Un fantasma Jack Unas calabacitas Unos gatos Y estas son Las luces Que puse Aquí en la entrada De la casa También las conseguí En Amazon Yo creo que Todo lo que está Aquí Es de Amazon Es de la tienda Amazon Y alguna que otra Cositas De Home Depot Y las luces Que van aquí En entrada Principal Esas son De la tienda Son de Amazon También Las compré En Amazon También Todas esas luces Estas de acá También son Solares Estas son Solares Y las de abajo Se conectan Son de electricidad Y estas de acá Son de También son Solares Pero el día Encienden Cuando Está el viento Fuerte No se Tiene que encontrar Que se Tiene que encontrar El viento Tiene que encontrar La tienda ¿Qué? El viento Tiene que encontrar En la tienda Lo sé ¿Cómo Voy a llegar De ahí? No sé ¡Mamá! 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 ¡Mamá!